Este jueves se dio la inauguración oficial de la primera feria de artesanías de personas con discapacidad en Pérez Celedón. La feria se llevó a cabo en el parqueo del mercado municipal y contó con la participación de representantes municipales, también funcionarios del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y la Defensoría de los Habitantes, así como miembros de COOPES Superación. Creamos una comisión entre algunas instituciones, CELICE, Municipalidad de Pérez Celedón y la institución del CONAPES para darle un espacio a estas personas con algún grado de discapacidad. Esta es la primera feria, se llama la primera feria de artesanos con algún grado de discapacidad. Utilizamos las instalaciones del parqueo del mercado municipal por el acceso, obviamente, pensando en ellos, pensando en el público y poder darle un espacio para que ellos puedan exhibir y que se les pueda ayudar con estas artesanías que ellos han fabricado. La feria no contó con todos los artesanos de la zona, aunque sí con una cantidad importante de personas de Pérez Celedón en representación de los demás. La mayoría son de acá de Pérez Celedón, hemos reunido a algunos de ellos, principalmente representantes, porque si no se nos hace un poquito inmanejable la actividad, debido a que son bastantes. Esperamos que esta primera feria dé inicio con buenos frutos. Ellos necesitan también un espacio, que la comunidad los conozca, que ellos se puedan desenvolver en las actividades comunes y que todos los demás realizamos. La idea es hacer la feria el día de hoy y mañana, esta primera feria. Acá en las instalaciones vamos a tener un baile típico, vamos a tener exposición, vamos a tener personal, tanto del ICE como del CONAPDIS, así de la municipalidad participando. Entonces, invitarlos a todos que vengan acá, que se den una vueltita, que vean los productos, que vean todo lo que ellos fabrican y así poder colaborar. Por su parte, en CONAPDIS ven con buenos ojos este tipo de ferias que fomentan la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad. Para el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad es una buena oportunidad de abrir puertas, de abrir una ventana para que vean el potencial que tiene la persona con discapacidad. Tenemos que hacer una sociedad más inclusiva, más participativa y se hace así, abriendo estas oportunidades de mostrar realmente el potencial, lo que hacen las personas con discapacidad. Forma parte de esta organización, obvio, eso es lo que estamos llamados a hacer. El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad es un defensor de los derechos de la persona con discapacidad y el derecho, un derecho que tiene la persona con discapacidad, es la inclusión, inclusión laboral que le permite potenciar otro derecho que tienen estas personas. Durante el acto inaugural hubo baile de parte de Raquel y Walter, quienes se encargaron de abrir esta primera feria de artesanía en Pérez Celedón. Esa es la línea que se llevó, vieras. Yo estoy aquí, jepecado, soy compañero celoso. Entonces, soy los otros para... Ay, Dios mío. ¿Y va a bailar hoy? Sí, con el novio, mi mamá fue a Tesaliz. Tengo a mi mamá, a mi papá, a usted conoce. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Se entende usted muy celoso? ¿Cómo está? Sí, sí. Yo le agradezco a la familia que se da el amigo, a la familia que va a ir a las fiestas. Además Doña Luz también se hizo presente con sus artesanías a formar parte de esta fiesta en el mercado Muy bonito la verdad, haber venido acá es la primera vez que vengo, como han dicho, la primera vez que las hacen Muy bonito todo, eso lo confeccionamos nosotros, eso lo confecciono yo ¿Cuánto tarda haciendo una de estas? Bueno, como estas vinchitas, estas salen como 45 minutos Extiendale la invitación también Doña Luz, a la gente para que venga a apoyarlos, verdad, usted es la primera feria Pero si la gente apoya y apoya, ¿por qué no puede ser la primera de muchas? Sí, claro, decirle a la gente que nos apoye también, porque es un trabajo para nosotros y el contar con ellos es mucho apoyo La feria se mantendrá hasta este viernes a las 4 de la tarde Para que usted lo tome en cuenta, se acerque y apoye a este importante grupo de la población ¡Gracias! 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 ¡Gracias!